Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Rain por confiar en mí y nada, voy a intentar no defraudaros y a explicaros un poco también mi experiencia con Rain83 y vamos a hablar sobre la evolución en tratamientos de prótesis removibles, sobre dentaduras, sobre dientes naturales e implantes. Me presento, yo soy Víctor Cerdá, de un laboratorio en Alicante, en España, en el que nos hemos especializado en hacer sobre todo prótesis removibles, acrílicas de todo tipo, que son prótesis completas, esqueléticas, sobre dentaduras, híbridas de acrílico también. Ese es nuestro fuerte, sobre todo el acrílico y la prótesis removible. Aquí tengo mi pueblo, aquí es donde estamos, en Castalla, es el laboratorio. Actualmente ahora somos 11 personas trabajando y hacemos, lo que más hacemos es resina. El 95% de nuestra producción es acrílico. ¿Veis? Pues, esqueléticos, hacemos dentes irremovibles. Completas, trabajamos la técnica A-C, que es el mismo del Dr. Piro A-B. En el tema de sobredentaduras, también aplicamos la técnica, sobre todo en sobredentaduras inferiores, sobre los acrílicos. Aplicamos la misma técnica que aplicamos en las completas para este tipo de sobredentaduras. Después lo veremos y lo sacamos. Nos presento ahora también al Dr. Giro A-B. Él es el que nos hizo dar un plus de calidad a nuestra producción, a nuestro día a día, en el tema de cuando aprendimos la técnica SEM. La técnica de SEM es Succión Efective Mandible Complete Denture. Aprendí esa técnica del Dr. Giro A-B y después nos hizo instructores suyos. A mi instructor técnico y al Dr. José Luis Antonaya, lo tenéis aquí también, le hizo instructor clínico de la técnica. Y en España, la verdad, estamos dando muchísimo curso sobre esta técnica. Y bueno, el que no la conozca, que investigue sobre ella. Tiene varios libros. Este último lo tradujimos nosotros al español, solamente con la editorial LISERMED. Y bueno, es algo que a mí personalmente me ha cambiado la vida en el laboratorio. Nosotros siempre pensamos en las dentaduras que, como veis aquí en la foto, que se van. Aparte vemos muchos memes por ahí por internet, de estos. ¡Vamos! 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 La gente ve esto y, bueno, piensa que las dentaduras completas, pues no funcionan. O es... Pero, ya os digo, no todo es eso. Si se aplica una buena técnica, pues también podemos conseguir resultados como estos. Aquí estamos hablando solo de prótesis completas. No hablamos aún de... Ahora... 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 Aquí no lleva ningún tipo de... ¡Joder! 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 Por tanto, si la técnica SEM funciona tan bien... ¿Por qué he decidido hacer una sobreentadura? ¿No? ¿Qué es a lo que vamos... A lo que vamos hoy? Pues bueno... Empezaríamos por la parte de... Del diagnóstico y la... Y la planificación. ¿Vale? Como todo es... Para mí esta es la primera fase y la más importante. Por ejemplo, cuando estaría indicada una sobrentadura. Nosotros aconsejamos, sobre todo en pacientes con altas expectativas, aunque tú puedes hacer una prótesis con muchísima succión, como habéis visto en el vídeo, pero un paciente con altas expectativas no espera eso, espera una prótesis fija que le cueste quitar. Por lo tanto, sobre todo las prótesis inferiores puedes conseguir mucha succión, pero el paciente con la misma lengua la saca muy fácilmente. Entonces, esos pacientes, incluso aunque tenga los factores favorables, hay que plantearse más el hacer una sobredentadura. O pacientes con una sonrisa gingival. Un paciente con altas expectativas que quiere una prótesis fija, pero tiene una sonrisa gingival, yo no me plantearía hacerle una híbrida de resina, pues ahí yo optaría más por una sobredentadura que vamos a poder cubrir ese corte que se le va a ver al sonreír. Porque por muy integrada que hagamos una prótesis híbrida, el corte siempre se va a ver. O cuando se necesita soporte labial. Para pacientes que tienen mucha falta de soporte, lo mismo. Una híbrida al final te va a dar soporte al labio, pero no soporte a los tejidos. Por lo tanto, les queda también un efecto muy antiestético. Esos pacientes son más, son óptimos para hacer una sobredentadura. Siempre mejor que una híbrida. O cuando tenemos imposibilidad de colocar implante en sectores posteriores. Yo planteo siempre que los implantes van de 3 a 3. Si no hay un implante posterior al 3, hacer una híbrida o la vamos a dejar muy corta, que la vamos a hacer hasta el 5. O hay que plantearle una sobredentadura, que ya podemos hacerla hasta el 6 y extendernos un poco más. O incluso hasta el 7 en algunas ocasiones. También cuando queremos preservar el hueso alveolar. Ahí hablamos más de sobredentaduras sobre raíces. Sobre raíces, sobre dientes naturales que aún les quedan. Pues aprovechamos esos dientes y podemos fabricar sobre ellos una sobredentadura sin necesidad de colocar implantes. Y ya por último es el factor económico. Paciente con alta expectativa, pero con poco poder económico. Pues claro, no le vas a poder colocar 4 o 6 implantes y una barra. Pues ahí ya vas a tener que ir a lo mejor a dos implantes y una prótesis bien confeccionada o ahí ya hay que elegir. Por eso, bueno, ahí estamos en la fase de diagnóstico. Muy importante también conocer los factores anatómicos. Un paciente con una cresta como la que veis a la derecha, una cresta tan reabsorbida. Estos pacientes no vamos a poder conseguir succión con una prótesis completa ni con esta técnica ni con ninguna. Estos pacientes son óptimos para hacer una sobredentadura y estos casos lo ideal ya no sería sobre 2, sería como mínimo sobre 4. El paciente que veis a la izquierda, este caso que veis aquí, pues en este caso tiene una buena cresta, paciente tenía unas buenas almohadillas. La retracción de la lengua sí es un poco mala, porque aquí tiene poca esponjosa sublingual, pero bueno, no es un caso desfavorable como el que vemos a la derecha. Este caso con dos implantes y una buena técnica, como os decimos, con la técnica SEM, ahí se puede conseguir un muy buen sellado también. Puedes conseguir una sobredentadura con dos implantes que funcione perfectamente. Aquí os pongo una tabla, esta tabla está sacada del libro del doctor Giroave, en la que en clínica se puede hacer una valoración. Cuando se hace la valoración intraoral, si todos los factores son favorables, buen reborde, buen tejido sublingual, una fosa retromoleidea profunda y una almohadilla retromolar que tenga una formita de pera y que sea algo fibrosa, eso es un caso ideal. Pero casos ideales, así hay pocos. Conforme vamos perdiendo factores anatómicos, pues ya si el reborde ya es favorable, ahí ya el caso ya empieza a complicarse. Si aparte también el tejido sublingual también es desfavorable, por este caso ya es un caso que con dos implantes ya iba a funcionar casi mejor que sin ellos. En este caso ya que también la fosa es poco profunda, el paciente cuando saca la lengua va a levantar la prótesis. Este sí que es un caso ya sí o sí para implantes. Y si ya todo es desfavorable, ya por supuesto que es un caso directamente para implantes. Entonces, bueno, siempre es importante hacer esta pequeña valoración. Seguimos. ¿Cuándo utilizar anclajes axiales o cuándo barras? Pues eso siempre va a depender de la, como hemos dicho, de un estudio exhaustivo del paciente. Aparte de ver su, si lo que os decía antes, si el paciente tiene unas altas expectativas, pues tenemos que examinar también la cantidad de hueso. La cantidad de implantes disponibles en el caso que ya es un paciente que nos venga ya con los implantes colocados. O si los vamos a colocar, si hay suficiente hueso para colocar más o menos implantes. En base a los implantes que se colocan, pues ya se va a decidir también el tipo de anclaje, si va a ser barra o va a ser sobre dentadura. Las expectativas, como hemos dicho, si es en mandíbula o es en maxilar. Esto ahí como bien dice el doctor Ernest Mayer, en maxilar siempre se aconsejaría hacer barra. Y en mandíbula, depende de si el montaje de dientes sobrecresta o no, pues ahí ya valoramos si barra o anclajes axiales. Y muy importante también el espacio protésico del que disponemos. Si hay poco espacio, pues muchas veces la barra nos es casi imposible colocar porque necesitamos espacio para la barra, espacio para la supraestructura y espacio para los dientes y la resina. Entonces nunca se puede diagnosticar un paciente o prescribirle, por ejemplo, una soventadura sobre barra antes de hacer un estudio. Un estudio que ese estudio generalmente debería venir de una primera prueba de dientes previa al presupuesto. Aunque es algo complicado, pero si no sabemos la posición de los dientes, no sabemos el espacio protésico, tampoco sabemos realmente, no solo con una radiografía vamos a saber exactamente el tratamiento que le podemos hacer. ¿Qué tipo de barra o pilar axial es más adecuado en cada caso? Pues yo, para antes decir cuál es mejor, lo primero es conocerlos todos. Aquí tenemos la gama de 4 que las ventajas que tiene respecto a los demás tipos de anclaje. Pues para mí la más importante es el tamaño, el tamaño más reducido que cualquier otro tipo de anclaje axial. Y sobre todo que nos fabrican, se fabrican para todos los pilares, todos los implantes existentes en el mercado. Y si un implante no lo tienen, no lo fabrican a medida. Eso es algo que nadie te hace. Entonces eso es importante. Una, toda la gama de alturas que tenemos, que aquí nos pone que tenemos 8 alturas disponibles, pero en algunos casos especiales nos pueden fabricar incluso algún locator de 8 o 9 milímetros. A mí me los han fabricado. O sea que tenemos esa ventaja que ningún otro fabricante nos da. A mí con eso me han salvado de algún caso que no sabíamos qué hacer. También están fabricados en titanio nitrurado, sobre todo lo que es esta parte de aquí, de la cabeza. Eso lo que le da es una resistencia mayor al desgaste. Sabemos que como todo sufre un desgaste. Pues cuanto más resistente sea, la idea se cree que nunca se ha de cambiar. En teoría, si todo está bien diseñado, no vas a cambiar un pilar de este tipo. El problema viene sobre todo cuando están muy divergentes y no se ha controlado bien el tema de la colocación de las cazoletas. Y demás, ahí pueden entrar friccionando y pueden generar desgastes. Otra ventaja que tenemos es el sistema Smartbox. Con el sistema Smartbox corregimos sobre todo el tema de divergencias. Cuando tenemos pilares axiales que están colocados los implantes con una divergencia de hasta 50 grados, 50 es mucho. Es una barbaridad. Pues con este tipo de cazoleta, porque al final el pilar es el mismo, lo que cambia es la cazoleta. Es una cazoleta pivotante, que tiene este eje que pivota y nos permite dar entrada con estas inclinaciones. Cosa que con una cazoleta normal sería imposible. Empezaría a chafarse en dos días, estaría chafada de ahí y la prótesis ya deja de entrar y empieza a dar problemas. Esto es una ventaja muy grande también que tenemos respecto a los demás tipos de aditamentos que hay en el mercado. Os pongo un vídeo de cómo funciona esta cazoleta. La cazoleta es de titanio y lo que rota es el interior. Tiene como una doble cajoleta, como si dijéramos que pivota y rota dentro de ella misma. Ahí lo veis mejor. Ese es el secreto que tiene esta cazoleta. Con eso, pues logramos corregir divergencias de hasta 50 grados, que es una barbaridad. La cazoleta es de titanio y lo que rota es la cazoleta. Bueno, pues es una herramienta más que tenemos a nuestra disposición. Después quería mostraros este caso. Este es un caso que nos llegó al laboratorio de una doctora que me envió el caso de una híbrida que le había fracasado. Había perdido un implante aquí, dos al otro lado. Llevaba una prótesis fija y quería una prótesis removible. El problema es que llevaba un tipo de pilar, ya que quedaba yuxta gingival y no teníamos ningún tipo de aditamento. La marca del implante no tenía ningún aditamento para poder hacer sobre ella una sobredentadura de este tipo. Entonces, RAIN lo que nos hizo, nos fabricó como estas pequeñas arandelas para posicionarlas sobre el mismo implante. Eso nos lo fabricaron a medida. ¿Veis? Estas arandelas nos las fabricaron a medida para posicionarlas sobre el implante y atornillar encima el pilar ecuator. ¿Verdad que es una pasada también? Son soluciones que nos dan a casos que no sabemos cómo solventar. Esta es la foto que me envió la doctora, la doctora Rosario Miñarro, de clínica. Y la verdad que la sonrisa le quedó espectacular. Ahora le queda cambiarse el de abajo. Vale, pues ya tenemos el tema de pilar axial tipo ecuator. Ahora vamos a ver las soluciones que tenemos en barras. Y tenemos una barra microfresada. Dentro de, sobre la misma barra, podemos atornillar dos tipos de pilar. O dos tipos de, sí, de pilar, diría yo. El pilar ecuator o este pilar, el pilar esfera, esfera normo. Esfera normo o esfera micro, que lo tenemos en diferentes diámetros. 1,8 o 2,5. Yo, personalmente, me gusta colocar cuando es encima de la barra el ecuator. Y cuando tengo que colocarlo en distal o por palatino lingual de la barra, suelo colocar lo que es la esfera. ¿No ves? Bueno, ahí ya es un poco a gusto del técnico. Después tenemos la otra opción dentro de los pilares en esfera y en, bueno, y el ecuator también. También tienes la opción o de hacerlo directamente roscado o estos que van con una vaina. Estos generalmente, yo si hago una barra microfresada, pues lo normal es que me fresen la rosca y voy ahí. Pero si voy a hacer, por ejemplo, una barra sinterizada, pues ahí ya el hacer la rosca ya es más complicado. Porque ya tendría que entrar a una fresadora, pues ahí ya lo ideal es que te hagan hacer el agujero para la vaina. Que la vaina va cementada sobre la barra, se cementa esta vaina y ya en la vaina es donde atornillamos el pilar que queramos. Es una solución para cuando se hacen barras sinterizadas o barras coladas. No es necesario hacer directamente la rosca. Otra opción que hay, que está el aprendillo la semana pasada, que estuve ahí en la sede de Reign, es que podemos atornillar encima del mismo pilar. O sea, aquí tenemos el tornillo, el tornillo que nos cierra aquí, pero tendríamos otra opción. Yo aquí podría atornillar, aquí tenemos el ecuator, el ecuator que va directo al implante. Aquí tenemos la barra, pues sobre aquí, en vez de colocar este tornillo, podríamos incluso atornillar el ecuator, que es otra solución. Por ejemplo, en este caso, si yo quiero colocar lo que es el pilar más distal, porque me va a dar más soporte, lo podría atornillar aquí directamente. O sea, que eso es algo que aprendí yo también la semana pasada, que no conocía. Así es como funciona el sistema Seeger. Cómo se atornillan las barras a los pilares de ecuator. El secreto está en este teflón o este casquillo de PIC, que lo que hace es dar un asentamiento pasivo totalmente al tornillo y un ajuste bueno, que ahí sabes que no tienes aflojamiento de tornillos ni ningún tipo de problema. La verdad que esto es una pasada y esto al ser de PIC realmente puedes cambiarlo si quieres en alguno de los, pues eso, en algunas de las revisiones o puedes no cambiarlo nunca. Esto realmente se va a deteriorar muy poco o nada. Cómo funciona el sistema Seeger, que te acabo de explicar. Un tornillo, si es esto que veis rojo aquí, este si se va a hacer colado, si se va a hacer una barra colada, ¿vale? Aquí tenemos la opción, nos vende el kit completo de corrojo y lo que se cuela. El plástico que se cuela y después de ahí el... el... el apache este de PIC y el tornillo. Y la tenemos pesado, pues ya directamente ponemos en la estructura. Incluso sin el tornillo, ya que antes, la barra antes. La verdad es que es una pasada. Una vez lo pruebas, ya... después ya no te gustan los otros sistemas. Después tenemos este otro sistema para hacer las barras o bien... o bien coladas o bien también podemos hacerlas CAD CAM. Este es otro caso clínico que hicimos nosotros. Aquí ya los... los implantes ya los tenía colocados. Era sobre hexágono interno. Me llegó... me llegó ya la... la impresión. Ya lo que hicimos es una barra... una barra fresada con los... los cuatro... los cuatro ecuators atornillados encima. Para mí esto es un tratamiento top, que digo yo. A mí es de los que más me gustan. Estas... este tipo de sobreentaduras funcionan fenomenal, no dan ningún tipo de problema. Puedes darle incluso un poco de fricción si quieres con la supraestructura para que ya te genere una fricción ya metal con metal, tipo telescópica. Y que los... que lo que son los teflones, las retenciones, simplemente trabajen para insertar y desinsertar, que es lo... es lo ideal, que no trabajen en función. Pero bueno, estos tratamientos la verdad que quedan espectaculares. O este, que también lo... lo terminamos hace un par de semanas. Este lo... lo diseñó un compañero, Moisés... Moisés Agües, en laboratorio aquí cerca. Y este es un caso también bastante novedoso. Nunca habíamos hecho un caso así. Lo que se hizo es una estructura primaria, que es esta, la cual se fresó en titanio. A la cual atornillamos los... los pilares... los pilares ecuator. Después se fabricó una secundaria sinterizada también en titanio. Pero a esa secundaria le cementamos una terciaria. Esto que veis aquí es una... una... esto está fresado, fresado en PMMA. En PMMA que se cementó a la supraestructura. Ya simplemente maquillamos los dientes y yo cargué la encía en composite. Es algo que yo creo que dentro de... de unos años vamos a empezar a ver bastante. Igual que se están haciendo híbridas tipo... tipo blender de este estilo. Pues también lo vamos a hacer en... en sobredentaduras. Es el resultado que nos envió el... el doctor Jaime Masson de... en boca. Y la verdad que quedó bastante... bastante integrado. Ahí vemos la barra en... en boca. Estos son tratamientos que pueden durar la vida. Lo bueno que tenemos en este también, por ejemplo, es que el día que el paciente quiera cambiar los dientes... por... por desgaste tenemos el archivo. Simplemente volvemos a fresar. Se vuelve a fresar la... la terciaria. La maquillamos, la preparamos. Nos llega al laboratorio y el mismo día que nos llega... quitamos... quitamos la... la vieja. Cementamos la nueva y lo volvemos a enviar. Es algo muy rápido después de... de reponer. Vale, pues ya tenemos por un lado los pilares axiales tipo ecuator que van sobre... sobre implantes o sobre barras. Tenemos las barras y tenemos también esta opción. Esta opción... yo se la estoy planteando ahora cuando me llegan casos. Algunos doctores que también lo desconocen. Y la verdad que estamos salvando algunos casos y están quedando muy bien. A veces cuando el paciente tiene una pieza decapitada que la raíz está buena, pues podemos aprovechar esa misma raíz y colocarle o bien un perno de este estilo que estos vienen ya prefabricados en titanio. Simplemente es preparar el alojamiento de la raíz y cementarlo... cementarlo sobre ella. O este tipo que son para... para colar. Se saca la... la medida de la raíz y ya se hace una... pues hacemos un... un perno... un perno colado. Un perno colado. Pero a mí sinceramente me gustan mucho más estos que es que directamente es muy... es muy económico. Tanto para la clínica como para el paciente como para todo. Porque ya está prefabricado. Simplemente es preparar la raíz y cementarlo... cementarla sobre... sobre ella. Aquí tenemos un par de casos que hice con el doctor Alberto Espeso. En este caso sí que hicimos un pilar... un pilar colado al cual después le colocamos la... la cazoleta. Utilizamos siempre que hacemos este tipo de prótesis la misma técnica, la funcionalización con la técnica SEM, con las tres siliconas. Porque por un lado conseguimos un sellado periférico completo, efectivo, gracias a la silicona, a la funcionalización. Y por otro lado, pues conseguimos la retención que nos pueda dar ese pilar, esa raíz que el paciente tiene. En este caso era una inferior, que también el paciente tenía ahí una raíz ya decapitada, no la tenía mala. También estaba tomando bifosfonatos que no quería quitársela. Pues aprovechamos esa misma raíz. El doctor cementó este perno que es prefabricado. Le colocó... le capturó la cazoleta en boca. Y bueno, consigues resultados así que tienes, por un lado, pues la funcionalización de la completa y por otro, la retención que te da el pilar. Sin necesidad de colocar ningún tipo de implante ni nada, pues hemos aprovechado la raíz que el paciente tenía en boca. Incluso yo lo estoy aconsejando también a doctores, a veces cuando vamos a hacer un esquelético, que no quieren que el paciente se le vean los ganchos y demás. Tiene alguna pieza que, pues eso, que o van a extraer o tiene alguna pieza decapitada. Siempre que la raíz esté buena, podemos hacer esto y utilizar sus raíces y anclar, igual que una prótesis completa, un esquelético o un parcial. Entonces, bueno, son soluciones que tenemos. Lo primero es conocerla. Ya sabemos el tipo de anclajes axiales, las barras, las raíces dentales. Una vez ya los conocemos todos, ya podemos decidir sobre uno u otro cuál es el mejor para cada caso. En resumen, pues yo diría que los anclajes axiales generalmente se utilizan cuando hay suficiente soporte óseo o se busca una solución más económica para el paciente. Las barras, cuando el paciente tiene una exigencia estética más que estética, pues una alta expectativa. Las expectativas, diría yo. Vale, pues ahí ya buscamos más una prótesis de este estilo que queda más fija sobre una barra. Nos da mayor retención, mayor estabilidad. Se reparten mejor las cargas masticatorias. Por lo tanto, realmente es la mejor opción, pero también es la más cara. Y ya por último, por las raíces dentales. La mayor ventaja que veo yo, aparte de eso, de que es algo económico, también es que mantiene la propriocepción dental. O sea, el paciente nota las cargas, nota las fuerzas que ejerce sobre ellas. Cosa que en un implante el paciente no tiene esas sensaciones. Pero cuando es sobre su raíz, sí tenemos esa sensación. Por lo tanto, es algo también que se ha de tener en cuenta. Como inconveniente, pues claro, al tener su raíz, pues tiene que tener una limpieza más exhaustiva. Puede tener caries, enfermedad periodontal y demás. Aunque los implantes igual. Los implantes también necesitan una buena higiene. Importante también para planificar, conocer la anatomía bucal. Qué músculos, qué inserciones, qué ligamentos. Todo lo que influye, nos va a influir después en el funcionamiento de nuestra sobrentadura, nuestra prótesis completa. Al final es que todo funciona igual. Necesitamos conocer la anatomía bucal para saber qué limitaciones o qué ventajas tenemos en la anatomía de nuestro paciente. Conocer la importancia de la zona post-dump. Sabemos que la prótesis superior sella toda interna y externamente menos en la zona post-dump, en la que el sellado es solo interno. La prótesis inferior igual, sella toda interna y externamente, menos en la zona milioidea, en la que el sellado es solo interior. Debemos conocer la importancia de la esponjosa sublingual, que es la que nos va a dar el sellado de la prótesis inferior a ese nivel. La almohadilla retromolar o el tendón de somella que entra justo aquí. Yo, por ejemplo, antes las prótesis las terminaba en recto. Estaba invadiendo lo que es la zona del tendón de somella o la almohadilla retromolar. La prótesis debe terminar siempre cubriendo toda la almohadilla, pero sin invadir esta zona de aquí. Pues bueno, para eso necesitamos conocer la anatomía para poder hacer también un buen diseño y un buen diagnóstico. Como os decía, la prótesis superior sella interna y externamente con los tejidos periorales en toda la periferia, menos en esta zona de aquí, en la que el sellado es solo interno. Sella en la zona post-dang, que es la zona de paladar blando. En el momento nos vamos aquí, las prótesis no tienen sellado. Ahí ya hay entradas de aire. Por lo tanto, ahí ya sí o sí hay necesidad de colocar implantes o que el paciente lleve adhesivo. En la inferior, igual, sella toda, como hemos dicho, interna y externamente, toda la prótesis, menos justo esta zona de aquí, que es la zona de la fosa retromialidea, en la que el sellado es solo interno. También la importancia, ya lo he adelantado al principio, nunca se debería diagnosticar o presupuestar un tipo de prótesis sin un estudio previo y también sin un montaje de dientes. El montaje de dientes realmente nos va a ayudar, una, a saber el espacio protésico y otra, también, a saber la posición en la que van los dientes. En base a eso, te va a dar las pistas para diagnosticar o bien una, un tipo de anclaje, o bien otro. No es lo mismo. Una prótesis, una prótesis en la que todos los dientes caen sobre cresta a una prótesis en la que tenemos que sacar los dientes un poco de cresta. Ahí sí o sí nos vamos a tener que ir a barra. Si los dientes son en cresta, queda todo en normoclusión, pues ahí posiblemente podemos ir con unos locatos, con unos ecuator que van a ir sobre la cresta y la prótesis no va a tener movilidad. Por eso también conocer el espacio que disponemos y la posición en la que quedan los dientes. Muy importante también conocer la biomecánica en las orientaduras, que es exactamente la misma, la misma que en las prótesis completas. Conocer la importancia del over by the over yet, del priorizar el montaje de dientes, de una oclusión estable y balanceada, pues estos puntos se han de conocer muy bien. Ahí ya no para la planificación, sino ahí ya sería para la confección de la prótesis. El soporte labial, bueno, el soporte labial, yo diría, si nos viene establecido en el rodete, lo vemos que está bien, tal, pues simplemente lo copiamos. Nosotros cuando fabricamos los rodetes, cuando colocamos los rodetes en boca, en la prueba para enviarla a clínica, ya los colocamos en esta posición que veis aquí. Vale, colocamos siempre la cara vestibular de nuestro rodete entre 7 y 8 milímetros por delante del centro de la papila. Aquí hacemos el cambio justo en este punto de aquí. Aquí se traza una línea imaginaria por el centro de la papila. Esta línea se llama CPC, cúspide, papila, cúspide, que nos da el eje de los caninos. Y si mides entre 9 y 10 milímetros de donde termina el primer par de rued palatinas, te da la cara vestibular de los caninos. Son valores aproximados, pero se asemejan muchísimo a la realidad. Están sacados de, son promedios, pero la verdad que si ya se colocan los rodetes con esta, en esta posición, después el soporte labial ya va bastante bien establecido en la prueba. La exposición de diente en reposo es un poco relativa. Nosotros la exposición de diente en reposo la elegimos en base, sobre todo en base a este vídeo que pido yo siempre de clínica. 60, 70, 60, 70, el paciente contan desde 60 hasta 70 y al final del vídeo sonriendo. Cuando está contando en 60 hasta 70, la S nos está diciendo el espacio de diente lo cruzal. Es igual cuando dicen 60. Por otro lado estoy viendo el plano. Por otro lado estoy viendo la máxima sonrisa, la exposición de diente que tengo. Veo si está canteado, si está caído de atrás, de delante, lo veo todo. Entonces, el soporte labial, si este paciente tuviera una sonrisa muy gingival que me levantara mucho el labio, yo lo que haría es condenar ese soporte, dejar prácticamente el diente a ras del labio para que no muestre tanta encía. Al final, bueno, eso ya ahí depende del gusto de cada uno, pero nosotros solemos basarnos en eso, pero siempre en base a este vídeo. ¿Qué veo yo en este vídeo también? Que me ha mostrado muy poco rodete superior. Yo en este montaje lo que voy a hacer cuando vaya a hacerlo es darle como mínimo dos milímetros más al inferior, para que cuando habla y sonría, yo vea los dientes un pelín por encima del labio inferior. El overbite y el overjet, importantísimo para que nuestra prótesis sea estable. Si esto es una foto hecha a la misma prótesis, hecha de frente y hecha justo desde abajo. Hay quien a esto le llama mordida abierta. Una mordida abierta para mí sería si viéndolo de frente yo viera esto. Si viéndolo de frente tú ves eso, eso es una mordida abierta. Pero así no. Esto es el espacio libre que necesitamos para que nuestra prótesis sea estable. Si yo no dejo ese overbite y overjet, ¿qué pasa? Si yo dejo los dientes en contacto, cuando el paciente protuye, el problema es que me va a desestabilizar la prótesis. En este caso, una prótesis completa o una sobreventadura. Igual no la desestabiliza en el primer momento. ¿Por qué? Porque están los anclajes trabajando, pero va a hacer trabajar tanto a esos anclajes, a esas gomas, esas retenciones que le pongamos en la sobreventadura, que las vas a tener que cambiar a cada poco tiempo. Entonces, si tú haces un montaje de dientes equilibrado, los teflones no trabajan, por lo tanto, la durabilidad de la prótesis, de los teflones y demás, es mayor. Así que, muy importante siempre dejar este pequeño overbite y overjet. Yo suelo dejarlo de un milímetro, que más o menos es la altura cuspida de los dientes que pongo en posterior. ¿Para qué? Para que cuando pongo tuya, yo tengo un milímetro detrás que me va a llevar a un borde a borde delante. Cuando lateralice, me va a llevar a un contacto a un lado y contacto al otro. O sea, voy a tener contacto en ambos lados. Una prótesis bivalenceada. Priorizar la estática ante la estética, muy importante. Eso yo pongo como ejemplo siempre un balancín. Para mí el balancín, quiero que penséis que es la cresta del paciente. Todas las fuerzas que ejerzamos al centro del balancín, ¿qué pasa? La prótesis va a estar intacta, no se va a mover de un lado ni del otro. Pero si yo saco un diente aquí, si yo saco un diente aquí, ¿qué va a pasar? Que cuando el paciente muerda de aquí, me va a levantar la prótesis de allí. No por tener una sobrentadura voy a poder sacar los dientes mucho más de cresta. No, voy a sacar lo que la barra me permita. Pues a lo mejor los voy a poder sacar hasta aquí. Pero tampoco hasta aquí. Si yo los saco hasta aquí, el diente igualmente va a quedar fuera de lo que es el soporte de la barra y la superestructura. Y va a hacer que el teflón trabaje en exceso. Y es cuando tenemos esos problemas que cada dos por tres estamos cambiando caballitos o teflones. Entonces siempre hay que intentar priorizar los montajes en base a la posición de la cresta ósea. Como os digo, en una clase 1, ¿veis? En algunos casos podremos montar todo en una normoclusión, como veis aquí. En algunos casos, pues montaremos en mordida cruzada unilateral. Y en otros casos, en muchísimos casos, yo monto mordida cruzada bilateral. ¿Por qué? Pues porque el maxilar inferior siempre tiende a expandirse y el superior tiende a contraer por la reabsorción centrípeda que se produce. Entonces es muy habitual el hacer mordidas cruzadas. En una clase 2, yo priorizo siempre la estabilidad en sectores posteriores, pero me niego a sacar los dientes inferiores a esta posición. ¿Por qué? Porque me quedan en el aire y continuamente me va a estar levantando la prótesis de atrás. Aquí llega un punto en que yo los dientes están solapados en cresta y no los puedo meter más atrás. Por lo tanto, lo que busco es una buena estabilidad posterior que me ayude a que las prótesis estén intactas, no se muevan, no balanceen. Y en una clase 3, pues en muchas ocasiones montamos todo en clase 3. ¿Por qué? Fijaros el tamaño del maxilar inferior aquí, de la mandíbula. Fijaros el maxilar superior. Si yo quisiera sacar todo esto a normoclusión, ¿qué tengo que hacer? Sacar todos los dientes de arco. Por lo tanto, mi prótesis superior va a ser un barco continuamente. La inferior va a ser estable porque está toda sobre cresta. La inferior tampoco puedo cerrarme más. Tengo la línea de PON que me está marcando el espacio vital de la lengua. Entonces, no puedo cerrar más ese arco. Por lo tanto, estoy condenado a hacer un montaje en clase 3 o a sacar los dientes de cresta, a sabiendas de que la prótesis superior va a estar siempre, se va a desestabilizar cuando el paciente muerda. Hay en algunos casos en el que sí que me permite llevar un borde a borde, pues lo llevamos. Pero siempre un poco en base a la relación intermaxilar y a la reabsorción que haya en los maxilares. Las curvas de compensación, la curva de SPI y la curva de Wilson. Esto siempre lo generamos cuando hacemos el montaje de dientes para conseguir una prótesis bivalenceada. Buscamos contactos, el lado de trabajo y el de no trabajo, el balanceo. Y en la curva de Wilson y en la curva de SPI, contactos delante y detrás. Para eso, imprescindible dejar el overbide y el overjet que hemos explicado anteriormente. Si no dejas ese overbide y overjet, es imposible conseguir ese equilibrio cruzal. Ya por último, las líneas límite. La línea límite, tenemos por un lado la línea de PON y la línea límite posterior. La línea límite posterior nos marca hasta dónde podemos colocar el último diente. Si yo coloco un diente sobrepasando esta línea, esta línea yo la coloco siempre justo donde empieza la rama ascendente del triunfo retromolar. También hay una regla que si trazas 22 grados, te trasladas la cresta al modelo y a 22 grados justo donde hace esa convergencia es la línea límite. Yo creo que es más fácil que eso. Simplemente donde empieza la rama ascendente del triunfo retromolar, ese es mi límite. ¿Por qué? Porque si coloco un diente posterior ahí, lo estoy colocando sobre un plano inclinado. ¿Problema sobre un plano inclinado cuál es? Que cuando el paciente muerde, empuja la prótesis hacia adelante. Por lo tanto, produce una destabilización de la prótesis y una reabsorción ósea más acelerada en esta zona de aquí. Por lo tanto, nunca sobrepasar un diente colocando sobre la rama ascendente del triunfo retromolar. Y la línea de PONT, esta línea va de mesial del canino a la parte interna del triunfo retromolar. Y nos va a marcar el espacio vital de la lengua. Espacio que no se puede invadir al colocar los dientes o estaremos invadiendo ese espacio vital. La lengua va a estar incómoda, es fácil que se muerda, que le cambie la fonética, que tienda a sacar la prótesis con la lengua porque no va a tener su espacio. Entonces, esos son los 5 o 6 factores que yo aplicaría siempre en mis montajes de dientes. Ahora ya pasamos al tema de los registros intermaxilares y parámetros estéticos, que ya depende de cada doctor. Por ejemplo, en este caso, el doctor Antonio Mayhebrera, a él le gusta generarme, que generemos siempre unas pistas de Paterson. Fabricamos estos rodetes con un material de desgaste. Sigue la técnica del doctor Hirohabe, funcionaliza las prótesis superior, inferior, ya sea prótesis completa o una prótesis con ecuator. Hacemos exactamente la misma técnica y funcionalizamos. Ahí está el paciente generando sus propias pistas de desoclusión. Me ha parado el vídeo. Vale, no iba, pero bueno, no sé por qué no ha ido los vídeos. Ahí teníamos la prótesis después en prueba de dientes y en el terminado, cómo generaba esas mismas pistas. Entonces, los registros. En laboratorio debemos conocer todos los tipos de registros y en base a lo que nos envíe cada doctor ya montaremos o trabajaremos de una forma u otra. Tenemos por un lado si nos toman las pistas de Paterson, después nos pueden tomar un arco facial, nos pueden tomar simplemente un registro intermaxilar, un arco gótico, un arco de COIS, un arco facial. Pues bueno, en base a lo que nos tomen ya nosotros lo interpretaremos o montaremos en articulador de una forma u otra. La información para el técnico, la información que nosotros necesitamos en laboratorio para montar, para hacer un montaje de dientes. A mí ya no me vale solo con la información dinámica, estática. Yo antes pedía fotos, siempre viendo los ojos, por supuesto. Si no veo los ojos realmente esta foto no vale de nada, pero pedía fotos. Reposo, máxima sonrisa. Bueno, en este caso nos enviaron también foto de su encía. Pues intentamos imitar el color de su encía o foto de sus prótesis antiguas. Intentamos, sabemos lo que el paciente estaba acostumbrado a mostrar, pues ya intentamos mejorar, mejorar eso. Cuanta más información nos envíen, mejor. En este caso al doctor Álvaro Fernando, pues le gusta mucho la fotografía y nos envía mucha foto de todo. Por eso nos ayuda siempre a hacer un buen montaje de, por eso, a integrar mejor la prótesis realmente. Pero como os digo, la información estática a veces se queda corta, como pasa en este paciente. A partir de este paciente empezamos a pedir siempre información dinámica. Fijaros en la dinámica de este paciente. Conta de 60 a 70. Hemos pedido el vídeo contando desde 60 hasta 70 y al final del vídeo sonreír. Cuando cuenta, cuando está hablando, nos está mostrando casi el fondo de surco inferior. Si lo veis. Ahí ya estaré. Cuando sonríe, le cambia totalmente la dinámica y me marca, me muestra casi el fondo de surco superior. Pues esa información en fotos es muy difícil trasladarla al laboratorio. Aparte de la información esa, os digo, mirad todo lo que podemos ver en este rodete. Yo veo que el rodete está canteado respecto al hipopilar. Vemos también que está por debajo de las comisuras. Pues eso es lo que nosotros vamos a poder corregir antes de hacer el montaje. Aquí tenemos un vídeo también de sus prótesis antiguas, que ya vemos que mostraba también mucho diente inferior. 68, 69, 70. Pero es que fijaros en este paciente. ¿Dónde tiene la cresta en reposo? Este paciente sí o sí, al hablar va a tener que mostrar diente inferior. Es imposible que no muestre, porque ya en reposo ya nos muestra la cresta. Pero bueno, en base al vídeo ya podemos encontrar un equilibrio estético. Pues podemos mejorar esas curvas, podemos mejorar la exposición. O sea, se puede hacer mucho, pero en base a la información dinámica que yo digo. El diseño, seguimos con el diseño y la confección. El montaje de dientes, como hemos dicho, es algo importantísimo a la hora de confeccionar una sobrentadura o una prótesis completa. Nosotros trabajamos siempre el montaje de dientes sobre plano. Lo aprendí del maestro José María Fonollosa. Vale, que este plano es un plano de metranquilato, el cual posicionamos, posicionamos en el rodete en base al vídeo que hemos visto. Yo, como os he dicho en ese vídeo, yo veía el rodete caído de atrás, pues ¿qué hago? Me quito cera de atrás antes de posicionar el plano. ¿Lo veo canteado? Pues me corrijo ese canteo. Una vez tengo el rodete corregido, ya colocamos el plano y hacemos el montaje. Un montaje de dientes. Un montaje de dientes. Para una prótesis balanceada sobre plano es muy sencillo. Muy sencillo. Simplemente colocamos centrales a contacto, laterales medio milímetro por encima del plano, canino a contacto, primer premolar contacta la cúspide vestibular, la palatina medio milímetro por encima del plano, el segundo premolar contacta las dos cúspides y el primer molar contacta la cúspide mesiopalatina. La distopalatina está medio milímetro por encima del plano, la mesiopalatina medio milímetro por encima del plano y la distopalatina un milímetro por encima. Con esa posición de dientes hemos creado curva de Spi, curva de Wilson. Una vez ya tenemos el superior, quitamos el plano de metraquilato y ya hacemos el inferior congruente con el superior. Ya estamos terminando la parte que sería también de laboratorio. Voy a explicar un poco el sistema de musclado que nosotros utilizamos. Nosotros en el laboratorio trabajamos este sistema, el sistema VertiSystem, que se basa en tres siliconas. Tenemos una fluida que da definición, la Orange nos da cierta flexibilidad a la hora de manipular y de entrar la mufla y después ya una silicona Putty de 90 sores, que esa ya lo que da es resistencia. Enmuflamos con este sistema y ya terminamos las prótesis. Hay muchos sistemas de enmuflado. Ahí ya cada técnico, cada laboratorio utilizará el que más le convenga. Y aquí tenemos una colocación. Como os decía, lo que se busca es esto. Buscamos que las prótesis ya lleven implantes, no lleven implantes. Ya sean con encajes tipo locatos, con barras, sin barras o simplemente unas completas. Sean inamovibles cuando el paciente lateralice, cuando el paciente por lo tuya, no se muevan para nada. Eso es lo que buscamos con la planificación. Y como he dicho, muy importante conocer todo lo que tenemos en la mano, los tipos de pilares, los tipos de anclajes, los tipos de barras. Y depende cada paciente, ya elegiremos uno u otro. Para mí lo más importante en todo siempre es la planificación. Y bueno, este ha sido un poco el webinar de hoy. Si alguien tiene alguna duda, pues que no dude en escribirme por... Aquí está el teléfono, o bien por WhatsApp o bien por email y le solventaremos las dudas. De nuevo le doy las gracias a Reino83 por contar conmigo para este webinar. Y espero que os haya servido de algo. Gracias.